Ahí, a full, haciendo un poco de todo, ¿cómo va? Muy bien, visitando acá a los chicos en el día de la familia, así que... Bien, Luisis ya hace varios años que viene al jardín, así que uno ve la evolución en las actividades que le hacen los profes, así que los primeros años era un poquito que lloraba, pero ahora ya... Ya está acomodado. Lo hace con confianza, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo anduvo recién este tema de agacharse con el chico en la cintura? ¿La cintura quedó bien? Quedó un poquito... Resentido. ...antiinflamatorio, vamos a necesitar. Ciclofenac para todos, ¿no? Ciclofenac, sí, sí. Bueno, lindo, ¿no? Lindo, lindo, bárbaro, lo pasamos lindo. Me alegro, ¿eh? Estamos, gracias. Bueno, campeón, ¿qué diferencia tiene la actividad de recién a pelear por el título del mundo? No, lindo, compartiendo un momento con los chicos en su iniciación deportiva y... Bárbaro, me parece que lindo compartir así en familia y con el hijo, ¿no? Sí. Recién cuando se agachaban allá vi a algunos padres que se levantaban con la cintura medio complicado, ¿no? Ya los años ya pasan facturas, ya cuesta agacharse. Estuvo lindo esto, ¿no? Estuvo lindo todo. Igual sigue toda la semana. Sí, está bárbaro que los padres puedan compartir un momento en la iniciación deportiva de los chicos y acompañándolos. ¿Langosta conforme con el jardín? Sí, muy lindo, muy lindo, muy completo. Los profes siempre están atendiendo a los chicos y aprenden muchísimo. Creo que es bárbaro esto. Gracias por haber compartido este espacio, ¿eh? Chau, chau. Bueno, te vi que te llevaste todo por delante recién. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Me hacen agachar mucho y ya no se puede tanto. Claro, ya hay que decir a los profes que uno tiene que buscar actividad donde el cuerpo de uno también, ¿no? De los chicos. Exacto. A mí me mandan acá actividad física y lo mío, la verdad que lo físico no es. ¿Qué lindo esto? Muy lindo. La verdad que se ve a los chicos contentos, corren, que es lo que más les gusta. El día acompaña, que está hermoso. Así que la verdad que muy lindo, muy contento. ¿Conforme con las actividades? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Con el jardín, muy lindo. Se ve que Pedro tiene una evolución muy grande. Las maestras siempre con buena predisposición, los profes también. La verdad que muy lindo, muy contento. Gracias por haber venido, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Cuídate la cintura, ahí un diclofenac que después te dan la profe. Esa es la oficia diclofenac, sí. Afuera, a los chicos le dan caramelo y a nosotros diclofenac. Exactamente. Chau, loco. Chau, chau. Bueno, a ver. ¿Bien lo viste o cómo lo viste? Bien, muy bien, muy delgada, muy... Bien, muy lindo. Bueno, esto no, venía acá con... ¿A quién viniste a hacer la actividad? Con mi nieto, Agustín Vareta. Hola. ¿Y qué tal? Bien, todo bien. Esta vez anduvo. ¿Sí? Sí, corrió, caminó. Recién hablamos con los papás y hablamos de la evolución que han tenido los chicos y lo bien que se sienten. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, del lado de la abuela? ¿Cómo lo ves? Bien, porque al principio no participaba y ahora sí está participando. Gracias por haber venido, ¿eh? Al contrario, a ustedes. Bueno, ¿y acá cómo estamos? Hola, señor, ¿cómo andamos? Señor, nos escapamos del trabajo un rato. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, acá jugando con los chicos. Contás un poquito cómo estuvo la actividad y contás a la gente del programa. Bárbaro. Hicimos una actividad en la iniciación deportiva y jugamos con ellos, saltamos, comieron caramelos, todo. ¿Te agachaste también allá? Un poquito de todo. ¿Cómo quedó eso? Bien, bastante bien. Estamos en estado. Estamos en estado, estamos en estado. Bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno. De a poco, de a poco. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Y acá, ¿qué más hicimos? ¿Te vi que también estabas corriendo? Bueno, sí, yo hago gimnasia, así que corro también, sí. ¿Con todo? Con todo, sí, sí. No, lindo, hermoso, lindo, muy lindo. Está bueno esto, ¿no? Muy lindo, a mí me encanta compartir con ellos, sí. La verdad que ya lo experimentamos el año pasado en la Salita Roja y cada actividad es una experiencia distinta. Hermoso, hermoso, hermoso. La verdad que uno es coincidente lo ven el resto de los testimonios de los papás. Uno por ahí puede agregar algo, también es papá, ha compartido esto, pero bueno, lo bueno es charlar con ustedes de esto. Sí, lo bueno es la iniciativa de las maestras de hacernos participar. Bárbaro, bárbaro. Estamos muy contentos con el jardín. Bueno, contame un poquito qué sensación está venida a disfrutar. Muy lindo y nuevo porque es la primera vez que vengo, la primera vez que tengo la oportunidad. Pero no, muy lindo, muy lindo, muy bueno compartir esos momentos que vos decís, los compartís en tu casa, ¿no es cierto? Pero así en grupo, con otros padres, con otros niños, espectacular, muy lindo. ¿Qué se ve en el resto? Uno lo ve desde el lado de papá y del chico de uno, pero ¿y en el resto qué caras ves? ¿Cómo es esto? No, yo lo que veo, bueno, lo que se anima cada niño, las ganas que tiene cada niño, comparar algunos detalles de algunos niños con tu niño propio. Y no, una experiencia muy linda ver la variante que hay entre ellos. Gracias amigo, un abrazo. No, por favor, gracias a usted. Chau. Yo como que tenés ganas de irte, ¿no? Pero de la cámara más que nada, ¿no? Contame un poco de lo de recién. No, la verdad que espectacular, pasamos un momento hermoso con los chicos, todos en familia. La verdad que emocionante. ¿Sí? Muy, muy buena... ¿Es la primera que hacés? ¿Es la primera? Es la primera, sí, sí. ¿Qué expectativa tenías antes de venir acá? No, la verdad compartir un momento con el gordo y súper contento y emocionado. Sí, sí, la verdad, para repetir. Digamos, queda en la retina y queda guardado en el disco de cada uno este, ¿no? Sí, sí, como te decía, esperaba compartir un momento lindo, pero al ver todo con los padres, los chicos, emocionado, emocionado. Bueno, gracias amigo. No, por nada.